Bienvenidos a un nuevo video de Gustavito Videojuego Hoy vamos a abrir a otro play play de lo que se llama Kerdeus que es este que ven aqui nada mas que viene desarmado y aqui tenemos al otro y luego en el video haremos unas luchitas de este contrap no olviden suscribirse y tocar la campanita para no perderse un video de Gustavito Videojuego vamos a abrirlo no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es el estudiante! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Qué es! ¡Como aquí! ¡O la razón! ¡A ver! ¡A ver! Son muchos vasos. A ver, paso uno, colocar esta aquí que ya no es así. Bueno, esta ya me lo sabía yo que hacían batallas. Y ahora me lo sabía. Ahora vamos armando. Y ahora me lo sabía yo. Amigos, ya lo he terminado de armar. Ahora lo voy a jugar. Vamos a jugar. Vamos, ¿por qué no da esto? Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Otra, otra, otra. Otra porque el mío no tiene bien y se balanceó. Yo ya tengo mi encontrante. Yo ya tengo mi encontrante. También a mí, también me pasa esto. ¿Ya? Caray. Dos. Sí. Sale, vale. Ay, tú lo dices. No, se va a caer. Yo gano, yo gano, yo gano. Yo soy este. Yo soy este. Te recuerdo. Y si ninguno se acerca. Sí. El mío, el mío, el mío, el mío se está balanceando. No, se detuvo. Yo también quedo un poquito más. Muy bien. Un, tres, dos. Un, tres. Ya. A ver otra vez la cara del otro. Un, tres, tres. ¿O quieres intentarlo con el celo? No. ¿Para qué es un besito aquí? Tres, dos, uno. ¿Dónde? Un, dos. ¿Dónde? Un, dos. El otro ya se me ha visto. ¿Qué es? No, yo creo que va a ganar este. A ver, vamos a ver. Están cercanos. Están cercanos. Sí. Están cercanos. Están cercanos. No lo hacen. No lo hacen. No lo hacen. Páralo. Listo. No lo hacen. Toma, todos están dando golpes a dos. ¡Diez! Ganó el mío. Muy bien. Otra vez. No, yo creo que va a ganar esto. A ver, vamos a ver. Están acercados. No lo mates, no lo mates. Toma, toma, sentada, no lo he empezado. ¡Diez! Ya no es mío. Muy bien, otra vez. Le voy a la poneta. ¡Ya! ¡Tú sacas! ¡Tú sacas! ¡Se va a acabar mi batería! Ahora sí, yo, 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 acércate, acércate. Acércate, acércate. Acércate. Voy a acercar tuyo porque yo no quiero matar a miedo. ¡Pega! 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 ¡Y me gané! ¡Bravo! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Adiós, amigos! Estuvo muy divertido. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!